Hoy en la Escuela José de San Martín celebraron el Día del Profesor. Los asistentes de la educación organizaron este evento. Veámoslo. Estuve a cargo con todos mis compañeros para realizar el acto del Día del Profesor, el cual lo hicimos con mucho cariño, con mucho afán, mucha entrega para que todo resultara bien. Pero lo mejor de todo fue la financiación porque los profesores se acercaron a nosotros a darnos las gracias. El acto lo encontré muy entretenido, muy organizado, muy bello y muy hermoso todo. Los números artísticos y el reconocimiento de mis 30 años, increíble. Muchas gracias. Un muy bonito reconocimiento de parte de los asistentes de la educación, donde involucran también a nuestros alumnos. Feliz yo porque este año cumplo 30 años de servicio, así que tengo un reconocimiento especial. Muy satisfecha de la labor que he realizado durante tantos años y espero seguir siendo abnegada como lo he sido hasta el día de hoy. Agradecerle, felicitar a los profesores de esta escuela, a los asistentes, porque en realidad somos un tremendo establecimiento y donde estamos muchas horas juntos. Así que se agradece por la disposición, por el trabajo, por el esfuerzo y sin duda por la vocación que también se despliega en cada una de las actividades de la escuela. A todos los profesores en su día les deseo muchas felicidades, que sea muy lindo, que sigan hacia adelante entregándose tal como lo han hecho hasta ahora y a todo el personal de la escuela también. Espero que les haya gustado el acto del Día del Profesor. Felicidades a todos los profesores y gracias por su compromiso. Felicidades a todos los profesores y gracias por su compromiso.